Ojo, verdad gente, esta es toda mi placa de Youtube, bueno, antes de eso voy a decir, bueno, mi placa de Youtube así es, es de papel como miran, y bueno, y bueno, aquí dice, por pasar 8 suscriptores, si, bueno, suscríbanse ahorita, que bueno, suscríbanse ahorita, bueno, comenta como me quedo la placa de Youtube, bonita o fea, solamente comenta, ahí escribí, y me dejas tu comentario ahí en los comentarios, y si decís que mi placa es bonita, bueno, verdad, es que bueno, si, verdad, esta muy bonito, no, bueno, si, dime, eh, que piensas de esta placa, si esta bonita o fea, bueno, ahí grabamos después, que estamos, que ahorita, bueno, voy a jugar, y voy a grabar un video, y bueno, ahí volvemos gente, adiós. Gracias.